Bueno, Diego, Albert, presentes en el recetal de Alfred. Así es, así, hay que hacer el aguante a la gente que viene de la península y Alfred, aparte, que es como el artista revelación ahora español, pues con más razón, ¿no? Y aparte que tenemos amistad con él, pues ya está. Así es, sí, sí, con muchas ganas de verlo en directo, yo no lo he visto nunca. Un exponente del catalán. Eso es también, sí, del Prat de Llobregat. ¿Eran de seguir en su momento realities como Operación Triunfo, esos que están ligados a la música? Yo no lo seguí. Yo a lo mejor vi como algún día así como suelto o así, pero no soy mucho de mirar la televisión y no seguía tampoco Operación Triunfo. ¿En su caso? Yo no lo seguía mucho tampoco, esa edición ni las nuevas, digamos, de Operación Triunfo, pero yo salí de ahí. O sea, yo cuando tenía 11 años salí de un formato muy, muy similar, así que, bueno, de alguna manera, pues siento o sé lo que está pasando Alfredo ahora mismo. Somos más generación visual nosotros. Sí, pero yo era muy chiquito, tenía 11 años y era el mismo formato de Operación Triunfo de grandes, pues de pequeñitos. Yo salgo de la primera edición de ahí. Bueno, y felices con Atap arrancando la segunda temporada, la segunda parte, la segunda temporada. No sé cómo llamarlo porque es la segunda parte. Sí, es como una segunda parte porque sí que es verdad que había como un pequeño, creo que había un pequeño lío con eso de la segunda parte, la segunda temporada. La gente lo entendía como un final de la primera, como final y empezaba una nueva temporada, pero realmente no es un final y un inicio. Es como una pequeña transición con ese pase de tiempo, pero no es como una temporada nueva. Exacto, creo que son de 1938 a 1940, entonces los personajes han sufrido muchos cambios. Él, por ejemplo, que ha estado en la cárcel durante estos dos años por un malentendido, iban a basar muchísimas cosas. En mi caso, que yo me he ido a vivir a una casa del campo que Bruno había comprado para Lucía, que al final lo han usado y yo he ido con Ana, y entonces empiezan las primeras peleas de matrimonio normales y corrientes, pero que van a desembocar en conflictos más grandes. Y bueno, son pequeños cambios de personaje que refrescan un poco el que sea una tira diaria y que a veces al espectador le puede aburrir y esto refresca y te hace que te enganches de nuevo, ¿no? Y que faltan todavía como 100 capítulos más. Hasta diciembre vamos a estar ahí en emisión, así que quedan todavía muchas cosas por contar y muchas sorpresas que van a venir. El cariño de la gente, obviamente lo tienen en España. ¿Qué diferencia tiene? Porque sé que el público argentino es como muy ferviente. Bueno, la gente está muy implicada con la serie, está muy a full, muy intenso. Es la verdad que la gente lo ha recibido perfectamente bien, nosotros estamos muy agradecidos. Y nada, llevamos ya como ocho meses de emisión y nunca ha bajado como ese boom, ¿no? Cada vez mide más, aparte. Y cada vez mide más y cada vez hay más gente ahí prendida y... 16. 16, imagínate, ¿no? Es una locura. Es una locura. Y más ahora en las novelas con toda la competencia que hay ahora, en todas las plataformas, todo, ¿no? Como que la televisión como un poco se siente, ¿no? Que se va dejando de ver y como que el futuro son las plataformas. Pues en ese caso, de repente, con la novela de Ataf, se ha vuelto como a subir, ¿no? A recargar, recargar, recargar. Sí, aparte, nuestros personajes son muy queridos también, o sea, ya que... Como tienen ese color de héroe, ¿no? Y esos matices, la gente, pues eso. A mí, en mi caso, me dicen, oye, felicidades por tu trabajo y luego, ¿cuándo te vas a casar con Ana? Como que iban siguiendo mucho la novela. Y es verdad que eso en España quizás no pasa tanto, ¿no? Y todo aquí como que el público es muy caluroso, como familiero, muy familiero. Bueno, un placer, muchas gracias y que sigan los textos y espero que se queden acá para otros proyectos. Bueno. Sí, muchas gracias. Sí, dejamos las puertas abiertas. Exacto, eso, eso. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muy bien.